No te escondas de tus deudas. Unificalas con la tarjeta de crédito Cristal. Y pagas mucho menos por mes. Banca Cristal te compra la deuda de tus tarjetas de crédito de cualquier banco. Con la mejor tasa de interés. Y a un plazo de hasta 84 meses. Salí más rápido de tu deuda con la tarjeta de crédito Cristal. Solicitala en bancacristal.com O llama al centro de servicio Cristal. Cristal, el banco que nació para la mujer.